El Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia destaca la relevancia de la participación ciudadana en la recuperación de la justicia y sobre todo la seguridad en los territorios que la habían perdido casi por completo, destacó en Morelia Alejandro Martí. Las mesas de seguridad ya son un hecho y una fórmula que realmente funciona. Se probó en Ciudad Juárez de una decisión muy valiente de los ciudadanos, pero también de un acto de buena voluntad política, de gran decisión del gobierno de Chihuahua para establecer esa relación a través de la mesa de seguridad entre ciudadanos valientes que quieren su tierra y un gobierno empujador. Destacó que la inseguridad en nuestro país no es todo México, nuestros problemas están focalizados en algunos estados y ahí es donde hay que trabajar, como lo hacen quienes integran la mesa de Michoacán. Son garbanzos de alibra, así se dice comúnmente, porque son ciudadanos que voluntariamente en muchos de los casos arriesgan la vida propia y de los suyos. Utilizan su tiempo, tiempo muchas veces de nuestras familias para asumir en corresponsabilidad con aquellos gobernantes que son responsables y que asumen con nosotros la tarea de la seguridad y la justicia en nuestro país. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, destacó durante su visita al evento de mesas de seguridad que Michoacán marcha decidido a la consolidación de seguridad como en su momento lo hizo Ciudad Juárez. Hemos observado pasos trascendentales como el mando único, el consolidar una transformación de las fuerzas de seguridad, establecer una verdadera coordinación con los tres niveles de gobierno, que es la única manera en que juntos podamos enfrentar el reto de nuestro tiempo. La reunión nacional de las mesas de seguridad ciudadana estuvo encabezada por el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia, quien afirmó que la estrategia en Michoacán ya disminuyó drásticamente la incidencia de secuestros. Con información de Eliseo Caballero, informa Coasar TV.